Mi querido Fernando Rivera Calderón, encantado de encontrarnos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Igual, mi querido Pepe, ya te extrañaba mucho. Yo también. Y bueno, ¿cómo ves si le ponemos un poco de ritmo a los algoritmos? Sí. Porque están muy, muy metidos ya en nuestras vidas y a veces nosotros ni cuentas nos damos. Claro, claro. Así que a ver si les cae el 20 con esta canción, que dice así. Este es el corrido de los algoritmos que van registrando lo que a ti te gusta. Te van observando así todos mustios, saben tus deseos y lo que te asusta. Todo lo que buscas, todo lo que encuentras, todo lo que ocultas, que tanto frecuentas. Esos algoritmos te están observando para recordarte lo que estás pensando. Y te dicen lo que tú quieres oír y te muestran lo que tú quieres ver. Tú crees que siempre puedes elegir, pero al algoritmo has de obedecer y te dicen lo que tú quieres oír.